En estos comicios generales una altísima participación. A la espera de conocer los datos definitivos, podemos asegurar que nos encontramos ante una participación histórica y nos gusta resaltar esto porque significa que nuestra democracia es una democracia fuerte, significa que millones de hombres y mujeres han decidido coger las riendas de este país, de sus expectativas, de sus esperanzas, de sus ilusiones, como hacía mucho tiempo que no pasaba. En segundo lugar, acaban de cerrar los colegios electorales. Naturalmente y como saben todos ustedes no tenemos todavía ningún avance de resultados porque acaba de empezar el recuento. Eso sí, todas las encuestas que conocemos y que acaban de salir en los distintos medios de comunicación colocan al Partido Socialista como primera fuerza política. Quisiera agradecer aquí a la militancia del Partido Socialista Abriero Español la magnífica campaña electoral en positivo, llenando las plazas, las calles, los centros de trabajo de nuestras propuestas electorales acompañando a los candidatos. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Y también agradecer a los miles de hombres y mujeres socialistas que hoy han inundado los colegios electorales, haciendo de interventores y de apoderados desde las ocho de la mañana velando por el buen funcionamiento del proceso. Estamos muy orgullosos de este gran partido que el próximo día 2 cumple 140 años de historia. Este es un gran partido gracias a su militancia, gracias a todos esos hombres y mujeres que nos han acompañado durante todos estos meses y gracias a esos hombres y mujeres que en los últimos 15 días, sobre todo, nos han hecho una campaña feliz, han hecho que esta sea una campaña de propuestas en positivo, donde nunca ha habido una mala cara, solamente propuestas y a cada insulto, a cada descalificación respondíamos precisamente con una sonrisa y con una propuesta. Gracias a ellos probablemente esta sea una buena noche para este gran partido de 140 años de historia. Vamos a esperar a ver, tener resultados para poder hacer una valoración más exhaustiva. Espero que me disculpen. Les emplazo, eso sí, a una siguiente comparecencia ya con los resultados definitivos. Muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a los periodistas que nos han seguido en la caravana del PSOE. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.